¿Se trata de Belinda? Lupillo Rivera anuncia que estrenará canción y mostrará fotos que nos sorprenderán. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que Belinda está determinada a borrar todo rastro del romance que tuvo con Lupillo Rivera, pero él aún tiene muchas cosas que decir al respecto y así lo dejó saber durante un programa de radio al cual acudió con algunos de los Rivera. Su aparición fue para promocionar el Jenny Gold Tour, que realizarán el 7 de diciembre para homenajear a la fallecida diva de la banda. En el evento estarán Don Pedro, Pedro Junior, Lupillo, Juan, Gustavo, Rossi y Jackie Rivera. Lupillo aprovechó su presencia para hablar del tatuaje que se hizo de Belinda cuando eran novios y mostrarlo mientras era grabado en la cabina. Se toma mucho valor de un hombre poner el rostro de una mujer, afirmó Lupillo Rivera sobre su decisión de marcar con tinta el rostro de Belinda en su brazo. Su hermana Rossi le preguntó qué pasaría si es una mujer fea, si solo pondría el nombre en vez de tatuarse el rostro, a lo cual Lupillo dijo, la mujer es hermosa en el corazón. Lupillo dejó en claro que a pesar del escándalo por haber destapado el romance con Belinda y el posterior enojo de la cantante, todo lo que vivió con ella fue una experiencia muy bonita y que no se arrepiente de nada, mucho menos de hablar al respecto. Todo eso lo voy a seguir haciendo si quiero hacerlo, afirmó, tras lo cual se quitó el saco y varias veces mostró con orgullo su tatuaje con el rostro de Belinda, defendiendo que es su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él. El entrevistador preguntó qué fue lo que sucedió entre él y Belinda para conocer nuevos detalles y méritos. Dinos algo, si hubo algo ahí o no, le preguntaron. Lupillo Rivera no respondió directamente a la interrogante y en cambio hizo un inesperado anuncio. El día 7 de diciembre voy a cantar una canción muy especial. Ahí se van a dar cuenta cómo va a estar el rollo, va a haber imágenes y todo. Esa es la gran sorpresa, comentó el cantante, generando especulaciones sobre de qué se tratará la canción que cantará y qué fotos sacará. Aunque Lupillo aseguró que no necesita la fama de ninguna mujer, los internautas lo acusan de ser poco hombre, ya que le han escrito. Con sus acciones se contradice solo. Ya esto es la actitud de un adulto mayor en crisis, que en 20 años de carrera no logró despuntar ni tener éxitos internacionales en la música, ni un reconocimiento en la industria por méritos propios, más que por ser el hermano de Jenny Rivera y ahora por hablar de Belinda le escriben al cantante. Y bien, ¿crees que Lupillo Rivera mostrará fotos comprometedoras con Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a Breves del Espectáculo. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.